No lo voy a hacer a criterio estrictamente personal Todo lo que he hecho hasta aquí ¿Qué tiempo consumimos? Más de una hora y media, ¿no? Más o menos una hora y media Todo ese tiempo no fue en vano No quise someterlo a ese largo discurso, no por gusto Sino porque lo que voy a hacer ahora, las propuestas que voy a formular ahora Se apoyan en esos aspectos que tardamos antes O sea, la lógica es la siguiente, en pocas palabras Las recomendaciones de cómo acudir al acto de construir E interpretar indicadores socioeducativos Tienen sus raíces En primer lugar, en la naturaleza compleja Perturbadora y dinámica de la realidad que estamos estudiando La realidad educativa, el acto educativo El fenómeno educativo Tiene sus raíces En posturas epistemológicas Que se correspondan Con la naturaleza de ese objeto de estudio Y tiene sus raíces Con las miradas metodológicas Con los acercamientos Operativos, instrumentales Metodológicos Que yo empleé para hacer ese acercamiento Al estudio de esa realidad ¿De acuerdo? O sea, no hay empirismo Por lo menos trato de que no hay empirismo allí No hay voluntarismo allí Me estoy dejando guiar por los estudios de la realidad Que no lo he hecho yo Lo han hecho muchos investigadores Como ustedes habrán podido apreciar La primera gran recomendación Quizás para ustedes eso no tenga No sea motivo de preocupación Pero para los cubanos Estoy insistiendo mucho Lo confieso En la importancia de rescatar las hipótesis No estoy diciendo que no se trabajen las ideas a defender No estoy diciendo que Que se trabajen las preguntas científicas No quiero renegar de ningún colega mío Sería muy Estaría faltando mucho la ética Pero lo que quiero revelar Es la importancia de las hipótesis De la formulación de las hipótesis ¿Por qué? Porque Las hipótesis Nos ayudan a identificar variables Cuando nosotros formulamos una hipótesis Lo que estamos estableciendo Relaciones entre variables La estrategia metodológica Una tesis de ustedes Vamos a pensar en concreto La estrategia metodológica Elaborada sobre tales fundamentos Con tales características Debe provocar esto O este nivel de desarrollo En esto Cuando yo formule esa hipótesis Investigativa Ahí hay de plano ya dos variables La estrategia metodológica Que veo ahora Y los efectos que yo estoy estimando Calculando que va a producir Pero al mismo tiempo Me ayuda A pensar Si son suficientes Esas variables Si la investigación Se debe centrar Únicamente En esa relación directa Si ya sabemos Que esa realidad No es tan directa Que ese proceso No es tan determinado Por pocas variables Luego la hipótesis Yo diría más que la formulación La reformulación La revisión De la hipótesis El hecho de reflexionar Profundamente Sobre cómo sería La hipótesis Más completa Nos ayuda mucho A hacer O aspirar A una buena construcción De indicadores ¿Por qué? Porque los indicadores Cargan las variables Existen dentro de las variables Representan a las variables Si yo trabajo Con una cantidad insuficiente O indebida de variables Mis indicadores Ya de por sí Empiezan a ser Menos efectivos ¿No es cierto? Esa lógica se entiende ¿Verdad? Por tanto Más variables O mejores variables No necesariamente Tiene que ser un problema Tiene que ser un problema De cantidad Mejores variables Me va a llevar Por el camino De mejores indicadores Luego Una primera recomendación Insisto es esto Formular hipótesis generales En esas hipótesis generales Yo tengo que tener claro Cuáles son las variables Principales Y cuáles son Las no principales ¿Qué funciones juegan? Pero ojo Sin restringir La investigación Hipótesis por medio A unas pocas variables Hay que tener cuidado Al estudiar El problema De la formulación De la hipótesis Les pongo el ejemplo De mi test De doctorado Ya hace un tiempo Yo estudié Y bueno Yo soy profesor de matemáticas No sé si lo habrán imaginado Creo que lo dije ya Lo dije ya Quería mejorar El proceso De aprendizaje De la matemática De tanta desgracia En todos los tiempos Y en todas las partes Del mundo ha causado Allá en los papiros Por allá todavía Se encuentran Frustraciones De los estudiantes Con los jóvenes Con las matemáticas Bien, correcto Quería hacer una propuesta Desde el enfoque Problémico De los métodos Problémicos No se han habido Hablados de ellos Hay un colega Que me estaba hablando Ahora del enfoque Problometizador Por ahí andan las cosas Una metodología De trabajo Es la secundaria Básica Para los profesores Trabajar bajo un enfoque Que se apoya En la creación De contradicciones En la revelación De contradicciones En el enfrentamiento De problemas Vamos, es como una vacuna Los niños Y los jóvenes No quieren saber De En el contexto Del estudio De la matemática No quieren saber De problemas Los problemas son Lo más espantoso Que se puede encontrar En una clase De matemática Bueno, la propuesta Mía lo que buscaba Era una función Como la de la vacuna Usted tiene que introducir El virus Usted no puede vivir Aislado de ese virus No puede pensar Que usted va a vivir Aislado de ese virus En una cálsula De cristal Y que usted nunca Va a ser tocado Por el virus De lo que se trata Es encontrar un recurso Para que ese virus Aún cuando yo Lo Lo introduzca Cree un efecto contrario Eleve la defensa Porque le quite La célula Los componentes Más nocivos Del virus Y preparé el organismo Para recibir ese virus Y enfrentar exitosamente Ese virus De eso se trataba Un poco por ahí De la idea Un poco que hijotesca ¿No? Pero cuando yo fui a hacer No Bueno A ver Se logró Probar al menos En un contexto Cuando usted fue Cuando fui a estudiar La propuesta Yo no me limité A mis dos variales principales La variable independiente Aquí se puede hablar De variable independiente Y dependiente Porque hubo experimentos Hubo experimentos La variable independiente Era la propuesta De empleo De los métodos problemicos En las clases de matemática La variable dependiente Los resultados De la calidad Del aprendizaje Yo no me limité A esas dos variables ¿Por qué? Porque yo tuve que estudiar Paralelamente El nivel de preparación De los docentes Y probé Al mismo tiempo Que la Probé la relación principal Probé Que para docentes Más experimentados Los resultados Podían ser mejores Que docentes Menos experimentados O incluso Docentes No experimentados Y que por tanto La intensidad De la preparación Si usted quiere Que se aplique bien No es la misma Con docentes Experimentados Que menos experimentados Yo estudié Las condiciones De los estudiantes Y entonces El contexto De donde provienen Esos estudiantes Marcó diferencias Aún con resultados Positivos En el experimento O sea La necesidad De abrirse Lo que estoy haciendo En una situación Es abrirse No hacer una mirada Cerrada Porque esa realidad No es tan simple Como ya sabemos Todos aquí ¿De acuerdo? Esa es la primera Recomendación Más bien Lo que estoy proponiendo Es que sobre texto De las hipóteses De la formulación De la hipótesis De investigación O de las hipótesis De investigación Hagamos una mirada Holística Abarcadora De El objeto Que estoy estudiando Recuerden el ejemplo Que les puse De eficacia escolar ¿Cuántos indicadores Hicieron falta Según después De varias semanas Y meses de discusión Para poder hablar De que estábamos Haciendo una buena Aproximación En el estudio Del funcionamiento De la institución Escolar 568 Y todavía hay cosas Que se pueden Seguir operacionalizando Entonces No estoy haciendo Una resultación A que las investigaciones Vengan a ser Súper complicadas Por favor Pero Lo que no podemos Es asumir Esa investigación Aún en términos De pedagogía Comparada Con una Simplicidad Tal Una racionalidad Tal Que no se corresponda Que no atrape bien Suficientemente bien Esa realidad De acuerdo Ya estoy haciendo Bostezar a los compañeros No sé si es hambre El sueño Pero ya estoy Bueno Y por tanto Prestar atención A las variables Concomitantes No voy a redundar En esto Que ya lo he explicado Me parece Segunda recomendación Poco conocida Poco conocido A veces Hasta en la propia Literatura De punta No sale a flote Este elemento Bueno Todos sabemos Lo que es la operacionalización ¿Verdad? Tomamos la variable O las variables Que ya tenemos definidas A partir de la hipótesis O del objetivo De investigación Y empezamos A descomponer Esa variable En partes O segmentos Más Más Precisos En atributos Más precisos Hasta el punto Que esos atributos Podamos ya Decir que son medibles Que son Eh Pueden ser Obtenidos directamente De la realidad Así que Seguimos primero Un camino descendente En la operacionalización Variable Dimensiones Si hace falta Subdimensiones Si hace falta Subdimensiones Hasta que tengamos Los indicadores El indicador Tiene que ser Bien Un atributo Bien Puntual Bien tangible Si no No es indicador Todavía Creo que eso Lo pudieron captar Ayer Con la charla De los compañeros Que me precedieron Bien Correcto Ah ¿Dónde está el problema? Casi todo el mundo Hace bien El camino descendente El camino analítico Toma la variable La personaliza Y termina con un grupo De indicadores Realmente potable De lo que suele suceder Lo que suele suceder Es que nos olvidamos Del camino ascendente Porque entonces Para llegar a conclusiones Certeras Debiéramos regresar Por esas mismas rutas En un camino ascendente En un camino sintético Así evaluamos Los indicadores Por separado Podemos hablar De la subdimensión Donde ellos están De los que ellos Forman parte Así se comporten Las subdimensiones Hablamos de las dimensiones De las que ellas Forman parte Así Lleguemos a conclusiones Parciales Sobre las dimensiones Podemos hablar Finalmente De la variable Y de la variable Entonces Con los elementos Ya de las variables Con juicios Sobre las variables Podemos entonces Hablar finalmente De la hipótesis O del objetivo Si no quieren formular La hipótesis Es decir que Muy importante El doble camino Metodológico Porque ¿Cuál es el gran Inconveniente? La gran insuficiencia Metodológica De ir hacia abajo Bien y después Olvidarnos a ascender Con los datos Por ese camino Miren que le dejamos Al lector La decisión De interpretar Finalmente Que pasó Con la hipótesis Investigación Cada cual Hace la interpretación Lo más común Lo que estoy queriendo decir Es que lo más común Es que nos quedemos En describir Los indicadores Por separado No integramos Porque no subimos Y entonces Eso lo hace El lector Y el lector Lo interpreta A su manera Y entonces Tengo decisores Que me dicen Ah, sí, no Eso Viceministros Directores nacionales Cuando representamos Las investigaciones Que hacemos No, eso sí Yo lo conocía Si yo me paso La vida Caminando el país Sí, es verdad Pero cuando yo Integro todo Yo puedo decir No solamente Si eso está bien O está mal En correspondencia Con ese pensamiento Empírico Si no le puedo decir Si no le puedo decir Además Cuán bien O cuán mal Están las cosas A veces lo importante No es saber Que está mal Sino tomar conciencia De cuán mal Están las cosas Y eso sí Lo puede Eso solamente Lo da Una investigación científica Un pensamiento Objetivizado Profundo Entonces Quiero insistir En esta recomendación Metodológica Operacionalizar Sí Pero regresar Después Por ese mismo Camino De la operación No solamente Ir hacia abajo Después Por ese mismo Camino Regresar Con los datos Ahorita Voy a Ilustrar Eso En un ejemplo No, ahorita No, ya Ahí mismo Bueno, es que Lo ahorita Ustedes Eso Ahora mismo ¿No? Ya Perfecto Correcto Si ahí Los surdos Son los cubanos Lo decimos Todos al revés Me pasó Me pasaba También en México Que tienen Como ustedes La ahorita Es ya Entonces Uno Los confundía Y nos creamos Unos conflictos Al inicio Tremendo Para no acudir A otras palabras Que son todavía Más complicadas Muy bien Bueno, a ver Esta es una investigación Real Les cuento Durante Mediado De la década Pasada Con la aspiración Loable De que el mayor Número de docentes En el país Pudieran obtener El título de máster Al que ustedes Están aspirando Aquí En esta maestría Se desarrolló Una maestría Que se le llamó De amplio acceso Una maestría De extensión Masiva Miles De docentes Pasando la maestría Empezaron a graduarse Por decenas Centenas Centenas Y miles De máster Pero yo El día En que la ministra Se sublevó La compañera Ministra Dijo Bueno Tengo 124 mil Nuevos másters En ciencias De la educación Pero los problemas Educativos Que tenía hace 5 años Tras Me siguen golpeando Aquí ¿Dónde está el efecto De la efectividad De esa maestría? Porque en el programa De la maestría El programa Declarado Se dice que El resultado esperado Era que Un crecimiento profesional Del graduado De la maestría Y una mejor Influencia En la institución Escolar Donde trabaja Ese maestro Claro Si teníamos Escuela Con una altísima Concentración De máster Lo esperado Lo lógico Es que cambien Las cosas En los procesos La calidad De los procesos En esa escuela ¿No es cierto? Pero la minita Se quejó Y nos pidió Un grupo de investigadores Que profundizaran Hicieran una investigación Y se la presentaran A su consejo científico Yo les voy a explicar Aquí Los elementos fundamentales De esa investigación Hipótesis de investigación Que asumimos El equipo de investigadores Una hipótesis Propositiva Porque realmente Hay entusiasmo Entre los maestros Cuando ellos logran El título Se sienten Un crecimiento Profesional Evidente Se sienten Contentos Hay una euforia En ese sentido Justificada Por lo tanto Vamos a corresponder A eso Y a lo que dice El programa Que esperaban lograr Vamos a suponer Que en efecto Como nos están diciendo A pesar de las quejas De la ministra La maestría En ciencia Y educación De amplio exceso Produce un efecto Positivo De consideración En las dos direcciones Que ellos previeron En la dirección Del crecimiento Profesional En lo individual Y en la dirección Del crecimiento Institucional Si Vamos a asumir Es decir Asumimos Esa hipótesis Una intimidad A mi que me habían dado La responsabilidad De coordinar el equipo Le dije Si los compañeros Que dirigen la maestría No lo hago Le pedí Y se incorporaron Se podrán Lo sentía Como un necesario Proceso De balance De equilibrio De hacia el interior De las decisiones Metodológicas Que ellos participaran Nos ayudaran Y fueran contraparte No nos vivieran Como enemigos Como opuestos Fue difícil No voy al detalle Se podrán imaginar Que habrá sido difícil Un equipo de investigación Que tiene A las personas Cuyo objeto de estudio Se está evaluando Pero salió Vamos a ver Los elementos Después de definir La hipótesis Las variables Básicamente Dos variables Crecimiento Profesional Individual Mejor funcionamiento La inclusión educativa Empezamos a operacionalizar Esas variables No las puedo desplegar Ustedes tienen El manual De trabajo de campo El librito verde Va a aparecer por ahí En algún momento Ustedes lo tienen Ahí van a ver Toda la operacionalización De las 60 variables Indicadores Van a tener Una tabla En uno de los anexos Donde están Variables Dimensiones Subdimensiones Indicadores Creo que está la escala Y los instrumentos En los instrumentos En los instrumentos Un referente ahí O sea Lo que yo no voy a hacer aquí Les va a quedar Para el trabajo independiente El programa de la maestría Dice que hay Un porcentaje Mucho mayor Que el de la actividad presencial Aprovechen eso Y después me hacen Llegar sus críticas De verdad Con confianza Profe Aquí les faltó Miren Esta dimensión Esta subdimensión Me parece incompleta Este indicador Todavía no es un indicador Les dejo esa tarea Bien Correcto Terminamos Con 5 subdimensiones En cada variable En cada dimensión De la variable efectividad Perdón Y un total De 60 indicadores Con los indicadores Entonces Construimos los instrumentos Los clásicos ¿Verdad? Bueno Hay algo que no he dicho Ustedes se lo podrán imaginar Pero no lo había dicho Esta investigación Decidimos el equipo Asumirlo con un enfoque Mixto Investigación cuantitativa Y al mismo tiempo Una investigación Cualitativa Las tendencias Y las percepciones E influencias Sobre las personas Las creencias Sobre las personas Las opiniones Y estado de ánimo De las personas Las dos cosas Nos interesaban Y entonces En correspondencia Con esa decisión Metodológica Trabajamos Con Identificamos Tres fuentes De información Está pequeño Por eso me puso Aquí al final Con toda intención Para ver Cómo lo veían Lo que estaba En el final Y veo que están En desventaja A ver A ver Les cuento La columna De la izquierda Extrema izquierda Son fuentes Orales La columna Del centro De la tabla Fuentes Visuales Y la columna Extrema derecha Fuentes Escrita O sea Ustedes que son Avesados Se dan cuenta Que estamos hablando Aquí O buscando Una triangulación Metodológica Triangulación De fuentes ¿Por qué? Quienes que les cuente ¿Por qué? Porque No sé ustedes Pero entre nosotros Ya Las fuentes orales Han empezado A dejar de ser confiables La gente Tiende a responder Por el deber ser Lo que espera Que lo que le gustaría El locutor Que le dijera Y no la realidad Que empiezan a proteger Es una tendencia humana Que lo identifiquen Como hipercrítico Eso Desgraciadamente Está operando Entonces Era muy importante No depender De la fuente oral Únicamente Sino buscar Consistencia A través De otras fuentes Que tenemos Instrumentos Que son propiamente Buscadores de datos Por así decirlo Con la fuente De la oralidad Un instrumento Que es una gran guía De observación Para obtener Observar procesos Directamente Ahí en la realidad Y otras Revisiones de documentos Que son dos grandes guías De revisiones de documentos Que abarcan Muchísimos Muchísimos documentos Planes de clase Planes de trabajo Metodológico Acta de consejo De dirección Acta de consejo Técnico No piensen Que estamos hablando De dos documentos Nada más Bien Correcto En total Fueron cuatro Entrevistas Guías de entrevista Una guía de observación Y dos Tres Un detalle Observen que las guías Son semiestructuradas Ese es otro rasgo Si queremos buscar Métodos mixtos No podemos mutilar Los instrumentos Y hacerlo cerrado Porque empieza A desaparecer El enfoque Cualitativo Hay que tratar De que esas guías Entrevistas Fueran flexibles O sea Si usted me está diciendo Me provoca Me hace sospechar Algo adicional Que es de interés Yo le pregunto Más allá De lo que tenía escrito En el reactivo De la guía A diferencia De una guía Estructurada Si tengo que ir A ver un proceso Adicionalmente Que no estaba previsto Para completar Para confirmar Eso que me está informando Yo lo hago Si tengo que ir A cubrir A revisar Un documento Para Son características De la metodología De la investigación Cualitativa Por eso es que hablamos De instrumentos Semiestructurados ¿Si? Bien Correcto Vamos a ver entonces La siguiente diapositiva Ya tenemos Hipótesis Tenemos variables Tenemos operacionalización De las operaciones ¿Resultaron que cosa? ¿Se pasa? Si Pero para cargar Los instrumentos ¿Qué resultó Al final de la operacionalización? Indicadores ¿No? Al final de la operacionalización Lo que tuvimos Con esos indicadores Que construimos Los reactivos De los instrumentos ¿Eh? Recuerden Son 60 indicadoras Dos dimensiones Diez Subdimensiones 60 Indicadores Y esta fue la manera En que trabajamos En el campo Búsqueda primero De muchos testimonios Acercamiento A un abordaje Primero cualitativo Después buscar tendencias En el comportamiento De los indicadores Que incorporamos A través de los reactivos Los instrumentos Y después De nuevo Un análisis Cualitativo Es lo que San Piero Llama Diseño Anidado Concurrente De varios niveles Busquen en San Piero Y se los recomiendo Bueno ya les dije Instrumentos Semicructurados Ahí Hay una Una representación De entrevista en profundidad De guía de observación Y de Eh Ustedes lo tienen En el manual Detrás del campo Están todos los instrumentos En detalle Todos Lo pueden consultar Estaba el tema De la aplicabilidad Del trabajo de campo Porque no El equipo de investigadores Central No pudimos ir al campo Tuvimos que apoyarnos En otros investigadores Bien sea usted mismo O bien sea otro aplicador Un investigador de campo Lo correcto Es establecer un manual De aplicación Para que todo el mundo Haga La aplicación Lo más homogénea posible El manual Usted tiene las Recomendaciones Que damos Y las pautas Que damos Para que la aplicación Fuera Lo más homogénea Posible ¿Si? Ahí está el librito verde Y elaboramos Una tabla Para las bases De datos En Excel No hubo que hacerlo En Excel Hicimos en Excel Con ciertas regulaciones Para que no se pudieran Alterar La La información O sea bloqueando La cesta Etcétera Con listas desplegables En fin Ahí aparece la tabla Que después Les voy a mostrar Ya en los resultados A continuación Miren Esa fue la cantidad De aplicaciones Que hicimos En total Observaciones Perdón Datos Aplicaciones Perdón De tipo Oral Se aplicaron 845 Entrevistas Se hicieron 434 Observaciones De procesos Educativos Y se revisaron 1545 Documentos De diferentes Naturales Como ya les expliqué Ustedes que son Personas inteligentes Se habrán percatado Que yo no hablé De muestra ¿Por qué no hablé De muestra? Bueno porque estamos Haciendo un abordaje Mixto Si hablo de una muestra Y no de caso Entonces ya empiezo A debilitar La parte cualitativa O sea aquí no hay Una extracción De una muestra Aleatoria Y representativa Con ninguno De los recursos Que tenemos Desde la estadística Para buscar Ese tipo de muestras Rigurosas No nos interesaba Tanto la muestra Aunque si buscamos Representatividad Ecológica ¿Qué se llama Hoy en día? La representatividad Ecológica En la estadística La representatividad Se busca Apoyado A la teoridad En el azar En la medida Que ustedes Nos seleccionan Intencionalmente Ya empieza A aparecer La representatividad Aunque el azar Es sí mismo Una condición Importante En la muestra Estadística Pero en los Grandes estudios Educativos Se está utilizando Esta otra variante Ecológica ¿Qué significa Ecológica? Que si usted sabe Que la naturaleza De sujetos Estudios Tiene Estas diferencias Importantes A nivel de regiones O a nivel De educativa Del tipo de enseñanza Que usted asume Etcétera Usted trata De buscar Representatividad De todos ellos Eso se llama Ecológica En este caso Como teníamos Graduado A ver Voy a hablar En plata Como teníamos Graduado De la maestría En círculos Infantiles En guardería En escuelas primarias En escuelas secundarias En escuelas Preuniversitarios Tratamos Tratamos De seleccionar Que hubiera Representación De círculos Infantiles Con alta Concentración De graduados Porque es una Muestra estadística Rigurosamente Entenida Posiblemente Con una poca Probabilidad Pero posiblemente La muestra No quedaría Cerrada En términos De escuela Llegó el momento Cumbre ahora De escuela Con pocos Graduados Pero aquí En la muestra Ecológica Lo que buscamos Es que Fueran escuelas Donde hubiera Una alta Concentración De graduados Si no No tiene sentido Pierde mucho sentido Por tanto En la muestra Ecológica Usted busca Escuelas De distintos Niveles educativos Con altas Concentraciones De graduados De distintas Regiones Del país Ya tuviste Que ni hablamos Igual Los santiagueros Que los habaneros Aunque somos Una nacionalidad Somos una unidad Pero bueno Tenemos matices Que hay que tener en cuenta Elementos idiosincráticos Hay que tener en cuenta A la hora De mapear La muestra Entre comillas La muestra ecológica Bien Miren Le explico ahora Ahí empezaron A devolvernos datos ¿Qué le decíamos A los aplicadores? Le decíamos Cada entrevista Que usted haga Bien sea A un graduado A un director De ese graduado A un estudiante De ese graduado Cada entrevista Que usted haga Es Una aplicación Independiente Y por tanto Usted agarra el instrumento Y nos llena el instrumento De manera independiente Y cada uno Es un fichero Que usted manda Para acá Para el instituto Es decir Le exigíamos A los aplicadores Lo que se conoce Como acta De relatoría Cada observación Cada documento Revisado Cada entrevista Revisada Era un acta Independiente De ahí Podríamos extraer Después Los testimonios Que tienen Tanta fuerza Tanta importancia En la parte Cualitativa De la investigación ¿De acuerdo? Oye ¿Hasta qué hora Debo trabajar aquí? Ya yo estoy Pasado de tiempo ¿Verdad? ¿Hasta qué hora es? No hay problema Me falta un poquito No se pongan bravo Me va a faltar Por lo menos 50 minutos ¿Seguro? Bueno Espero que me sean sinceros Esta niña está Ya la pobre desesperada Ya me miró con la cara Como diciendo 50 minutos más Soportando este hombre aquí Y menos mal Que el niño De Giovanna Se ha aportado Excelentemente Hay que dar Hay que dar Un estrellito Ese niño Giovanna Tiene que dar Un premio Porque por lo que me han dicho Se ha aportado hoy Excelente ¿Eh? ¿Cómo lo tienes entretenido? Lo tienes comiendo No seas abusador Bueno A ver Seguimos Miren Por tanto Cada Miren Cada fila De ese libro De esa hoja de Excel Es un Es un caso diferente Una aplicación diferente Y cada columna En la parte coloreada Entre amarillo y rojo Rojo tinto Eh O vino tinto Como dirían ustedes Posiblemente Son los indicadores Miren la importancia De Mapear Los datos En un simple golpe de vista Sabemos ahí Que los indicadores Que están Marcados De arriba Hacia abajo Totalmente En rojo Tinto Marrón Son indicadores Que afectaron Prácticamente A todas Las unidades De análisis A toda La muestra Ecológica En cambio Estas manchas Rojas Que están Aisladas Que parecen Como ir La más a la derecha Nos están diciendo Que esos indicadores Estuvieron afectados Sobre todo En estos casos Que son este tipo De escuela O esta región Del país Habría que estudiarlo A fondo O sea El mapeo De dar rápidamente Lo rojo Significa No logrado Lo amarillo Significa Que el indicador Al aplicar El instrumento Dio Logrado En términos De código Al logrado Le pusimos uno Y al no logrado Le pusimos cero Eso está bien Es que estoy queriendo decir Que esa variable Es numérica No Prácticamente Todos los indicadores Que trabajamos En la investigación Por ser educativo Socioeducativo Casi todo Lo que trabajamos En la educación Son indicadores De naturaleza Cualitativas Son variables Cualitativas Porque no hay métrica Como yo expliqué Ah Pero yo le puedo poner Cero y uno Si yo no cometo El error De operar De pretender operar Con esos números Es un problema De codificación Nada más Para comodidad En el trabajo Es más fácil Entrar en uno Y un cero Con la calculadora Del teclado Que ponerme a escribir Se logró No se logró Porque ahí empiezan Las desgrasas Esta es que lo pone En mayúscula El que lo pone En minúscula El que comete Faltas ortográficas Al final Usted no puede procesar eso Entonces le poníamos Una lista Uno cero Marque cero Marque uno Pero no operamos Con esos códigos ¿De acuerdo? Estoy tratando De integrar cosas Se percatarán La escala Que utilizamos Para la interpretación Cualitativa Para empezar a hacer La interpretación Cualitativa Y también parte De la cuantitativa En lo tendencial Es una escala Ordinal De frecuencia De ocurrencia Miren Eso fue tomado Esa idea fue tomada De eficacia escolar Se la pedimos Prestada de eficacia escolar No es una creación Del equipo investigador Ven que tienen cuadradito ¿Qué dijimos? Cuando el indicador De 10 casos Estudiados Bien sea a través De encuestas Bien sea a través De observaciones Bien sea a través De revisión De documentos De cada 10 casos Dio negativo O sea no logrado En 1 de cada 8 O en 1 de cada 10 Decimos que ese indicador Está frecuentemente Afectado Cuando el indicador La frecuencia de afectación Es de 1 de cada 7 casos A 1 de cada 6 casos Decimos que el indicador Está frecuentemente Dije primero algo frecuentemente Frecuentemente afectado Y cuando el indicador Daba cero O sea no logrado Con cualquiera De las fuentes Con una frecuencia De 1 de cada 5 O mayor Decimos que el indicador Está muy frecuentemente Afectado Entonces ¿Qué nos está diciendo eso? Que por ejemplo El indicador 2, 3, 1 Se utilizan métodos Participativos En la toma de decisiones Desde la vía Oral No está frecuentemente Afectado Pero Desde la observación Y desde la revisión De documentos Tiene altos niveles De afectación Y podemos empezar A llegar a conclusiones Sobre el indicador De acuerdo Y así sucesivamente Íbamos interpretando Ahora Miren debajo Es tan importante La tendencia Del comportamiento Del indicador Como los testimonios ¿Cómo se impactaba A las personas? ¿Qué nos decían las personas? Y los testimonios Empiezan a hablar Y buscaban un matiz En los testimonios Por supuesto En correspondencia Con la tendencia Del indicador Ahí está la combinación De enfoque La tendencia Busco una orientación Que hay de más Fares jueces Qué bueno La tendencia Busco una orientación De carácter ¿De qué tipo? Me frustro No he podido explicar Nada bueno Cuantitativo Díganlo sin miedo Los testimonios Me está dando O está buscando Una interpretación De carácter Fíjense que no es el tipo De código Que utilizo para la variable Es la metodología Que yo le do Desde que yo conformo Los instrumentos Con qué medida De qué forma Voy a aplicar Ese instrumento Y cómo interpreto Los datos Que me devuelven Los instrumentos Lo que determina El enfoque O la orientación Del enfoque Bien, correcto Ahí están los testimonios Que hablan con fuerza Ustedes van a poder Revisar algunos Vamos a la parte Cuantitativa No hicimos solamente Una interpretación Descriptiva Estadística Descriptiva De frecuencia De ocurrencia Que ya estadística Recuerden Fíjense que no es Ni siquiera por ciento Es muy frecuentemente Afectado Algo frecuentemente Ya hay estadística Porque estoy haciendo conteo Pero en realidad Aplicamos estadística Más seria Vamos a aplicar Análisis multivariado Primero Análisis factorial Profe, le dije Que la iba a necesitar ¿Qué significa Análisis factorial? En grandes rasgos Son muchas variables Aplicadas Muchos indicadores Aplicadas Entre muchas Muchas veces Fíjense que si sumamos La cantidad De datos orales Visuales Y documentales Estamos hablando Casi de tres mil datos No es cierto Multipliquen esos datos Esos tres mil Por los sesenta indicadores O no todos los indicadores Estuvieron en todos los casos Vamos a buscar una media De cuarenta indicadores Estamos hablando De una base De una cantidad De datos De una nube de datos Muy grande Entonces ¿En qué nos sirve El análisis factorial? Como un método Una técnica Del análisis multivariado Bueno Que nos dice Lo que yo les expliqué Hace ya un rato Es que nos diga Descubre Entre esta nube de datos Que forman La estatura La edad El género El color de la piel El color de los ojos El color del pelo Etcétera 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 Identifícame En esa nube de datos Los datos más Trascendentes Lo que dan más Variación Lo que explica Lo que están en capacidad De explicar mejor Las cosas Y eso es lo que hace El software Con el paquete estadístico Identifica variables Que no existían A primera vista Y que resultan De combinar Indicadores Con una alta variabilidad Y es así A que llegamos Que habían En esa nube de datos Cuatro factores Macro variables Vamos a decirle No sé si estoy utilizando bien El técnico La profe Después me regaño Variables ficticias Habría que decir En el sentido No es que sean falsas Sino que no se veían A simple vista Que combinan Varios indicadores Con la característica De que tienen Una alta carga Cuatro factores Eso que nos da La posibilidad De reducir La base de datos De empezar A prestar atención A esos Que más Capacidad explicativa Tienen Esa es la ventaja De los análisis Del análisis factorial Que te reduce El número de datos Eso no tiene que hacerle Usted Eso lo hace el software Usted lo que tiene que saber Cómo le introduce el dato Y leerlo Que el software Lo está devolviendo Además los equipos De investigación Son multidisciplinarios Hoy en día No podemos pretender Que todo lo haga Ustedes se buscan A compañeras De estadística Que los asista Ya desde ahora No la contraten Porque ya no le va a cobrar No, nada de eso Estamos No estamos No está a tono Con nuestra ética Profesional De investigadores revolucionarios Ella le va a colaborar Pero Buscamos colaboración No todo hay que hacerlo Miren esto Después del análisis factorial De reducir los datos A los Cuatro factores O combinaciones De indicadores Más importantes Aplicamos Otra técnica Multivariada Estadística Que es Lo que se conoce Como Las ecuaciones estructurales Y eso Lo que determina Es algo como El análisis HLM Que les mostré al inicio La carga El efecto El impacto Sí, profe Adelante ¿Cuál es del universo De los 60? De los 60 Casi 3.000 Aplicaciones Cuatro combinaciones De tipos de indicadores Que estaban Con una alta variabilidad Y por tanto Con una capacidad De explicar mejor Entonces ¿Para qué nos vamos a enredar Con tantos datos? Si sabemos Si sabemos Que la mayor explicación Va a estar En este grupo Pequeño de datos Que no son cuatro Son combinaciones Que forman cuatro combinaciones Posiblemente serían No recuerdo la cifra 15 y 6 De los 60 Nos quedamos con los 15 Y 6 Más importante Agrupados a través De nuevas combinaciones Que le llamamos Factor ¿Me explico? A esta hora Ustedes pueden seguirme Con esa Complejidad estadística A ver Vamos atrás Un momentito Miren La última columna De la tabla de abajo Dice Comunalidad En porcientos Eso significa Que parte De la variación Total De los datos Explican Esos factores Por separado Y observen Que el primer factor La primera fila Explica Él solito Explica El 3,68 Por ciento De la variación De los datos El segundo factor Explica El 6,50 Y estoy acumulando Entre los dos El 32 por ciento De la variación Explicada De los datos Fíjense que De conjunto Los cuatro factores Esas cuatro combinaciones De indicadores De un subconjunto De indicadores Explica Casi El 50 por ciento De las variaciones Que se interpretan Entre los datos Eso Quiere decir Que puedo confiar Un poco en ella No explica todo Porque si estoy reduciendo Quedándome con las principales Estoy obviando cosas Pero estoy No estoy perdiendo La capacidad Esencial De interpretación De los datos Es un problema De moverse Con mayor Racionalidad Bueno Pasamos a un segundo Método estadístico Ecuaciones estructurales ¿Qué significa eso? A ver Para que nos puedan entender Todo La variable Que está arriba Arriba Es la variable Aprendizaje O sea Captamos Además de los 60 indicadores Captamos los resultados Creo que era Matemática, Española y Historia De los estudiantes De las escuelas Donde estaban los maestrantes Que estudiamos En investigación Y tiramos Lo que nos dio El análisis factorial Los indicadores Que cargaban Esos cuatro factores Lo contrastamos Lo lanzamos Contra el aprendizaje Contra las calificaciones Siempre atendiendo La variación Una alta calificación Profesional Contra un bajo Rendimiento cognitivo Eso explica Poco ¿Sí? Buscamos Explicar Qué era lo que mejor explica Qué era lo que mejor explica Qué es el río Que presten atención Caray Qué pena Se ven muy mal Ustedes ven unos numeritos Que están pegados A las aetas Que van Desde el indicador Hasta la variable De contraste Se logra ver Miren Estos numeritos Que están aquí Esto es punto catorce ¿Verdad? Este que está aquí O sea Eso es cero coma catorce La magnitud El impacto De ese indicador Que era la edad Del Del graduado Es muy pequeña Sobre el aprendizaje Explica Muy poco El aprendizaje La experiencia profesional Cero coma cero dos Así que señores Al jugar por este estudio Hay que empezar a cuestionar Y crear Y romper con ese mito De que el profesor Más experimentado Es el mejor profesor No necesariamente Tiene que ser así ¿Sí? ¿Sí? Él está graduado La maestría Menos cero coma cero tres ¿Qué quiere decir El menos cero coma cero tres? Que se graduó Con una Gran calificación Y sus alumnos En el aprendizaje Van por otro camino Bien diferente La declaración La declaración De cómo se consideraban Que habían aprendido Los conocimientos Adquiridos En la maestría Cero coma Oye Tienes buena vista tú Cero coma cero cero Nada que ver No influye nada En el aprendizaje De los estudiantes Y así sucesivamente Es decir Salvo El estilo de dirección De la escuela Debajo Que tiene nueve coma diecisiete Es algo ya un poco Más de consideración Es decir ¿Qué estamos queriendo decir Con eso? Desde la mirada cuantitativa Estamos queriendo decir Que según esa gran nube De datos Que pudimos levantar ¿Perdón? Menos La calidad de la clase Etcétera Menos Siete coma cincuenta y seis Menos Negativo Contrario Compañero Y entonces Esto da Esta posibilidad Cuando usted combina Los dos resultados Parciales Tanto la mirada cualitativa Con sus testimonios Y tendencias Con escala ordinal En frecuencia de fracaso Con serios Sofisticados Recursos estadísticos Por la vía cuantitativa Usted lo que se encuentra Que tanto por un lado Como por el otro lado No hay Elementos Suficientes Para poder sostener La hipótesis De investigación No podemos decir Con esos datos Que como se esperaba La maestría Logró una alta Efectividad En el crecimiento Profesional De las personas Y Mucho menos En la mejoría Del funcionamiento De la institución Donde ellos trabajan Ah si Mejoró su entusiasmo Su autoestima Eso si Eso si dio Pero no Lo que se estaba esperando Que lograra Es decir Señora Compañera ministra Perdón Mire Efectivamente No podemos Sentirnos satisfechos Y ellos lo asumieron Con mucha dignidad Y están haciendo Procesos de revisión De la Los autores Del programa Quise decir Están haciendo Replicaciones Procesos de mejora De cambio En la implementación Son maestrías Que se hicieron A distancia Semipresenciales Muchas veces Con una videoclase Con una teleclase Con un disco de CD Con una teleografía Pero no había Muchas veces Un profesor Permanentemente En el salón De clase Es esperar Estas cosas Entonces Les estoy tratando De ilustrar La importancia De esta recomendación Ya nos perdimos Ya nos olvidamos De donde empezó Este ejemplo Este ejemplo Empieza en la recomendación De que siempre Que usted pueda Utilice En la investigación Educativa Siempre que usted pueda Métodos Mixtos ¿Me siguen? Bien Y la otra La otra recomendación En el tema De los indicadores Bueno, perdón Un elemento adicional Ahí está El Atlas TA ¿Y qué es el Atlas TA? Se los dejo En el libro verde Le dejo No el software El software Sí, hay un software Un software Un demo Que con cierta limitación Se puede utilizar Creo que se los deje Pero al menos Le dejo el manual Si compran El Atlas TA Se van a encontrar El software Si no se los dejo yo Que es El software Por excelencia Para la investigación Cualitativa Para el análisis Menéutico La interpretación De los textos Ayuda mucho No sustituye al hombre No piensa Que va a dejar Una máquina Una lavadora Una máquina lavadora Ahí con la ropa Puesta Y usted se va A hacer otra cosa A ver la televisión A cocinar No Usted tiene que seguir Al software Y lo guiando Pero ayuda mucho En el proceso De interpretativa De los textos En la homenente Que la investigación La investigación cualitativa Es de los software Es de los software Más manejados Se los dejo Les sugiero Que como parte Del tiempo adicional De trabajo independiente Lo consulten Y les dejo el manual Bueno este software Es bien conocido Para los que usamos La estadística El SPSS Que nos ayuda A interpretar Un poco mejor No tanto interpretar Como saber Cuando podemos utilizar Un paquete Un método estadístico U otro Como le hablé De métodos multivariados Le hablé de tres Modelos jerárquicos lineales Le hablé de Análisis factorial Y le hablé De ecuaciones estructurales Por aquí pueden lograr Algo que los aproxime Porque el software Ahí sí Le ponen los dados Y se van A cocinar A ver la televisión Y después regresan Lo que tienen que saber Es interpretar Lo que él les devolvió Les dejo el capítulo Análisis estadístico multivariado Que mejor amplía Esta edición de San Piero Y vamos a la última recomendación Para construir Indicadores socioeducativos Me es difícil Después de la jornada de ayer Porque sé que Voy a entrar en contradicción Con algunos compañeros Les pido Perdón de antemano Pero tengo esa convicción Tengo esa experiencia Incluso en lo personal Y quiero transmitirla A mí me parece Que es muy importante No Echar a un lado Experiencias De investigaciones duras Ah, donde coincido Ciento por ciento Con los compañeros Con todos Los que hablaron En un sentido O en otro Con el profesor O otra opinión diferente En que lo que sí No podemos hacer Es tomar eso mecánicamente No podemos asumir eso Como si nos estuvieran hablando Desde el Espíritu Santo No Eso tengo que Atemperarlo a mis condiciones Y ver si mis condiciones Es viable Se atrapa la realidad Tal y como Mi intención quiere La intencionalidad Con que yo quiero Hacer la investigación Ahí sí Pero Tampoco es bueno Darle Como decía Uno de los profesores Ayer Darle de plano La espalda Porque gracias A que pudimos participar En esas investigaciones De puntería Pudimos acceder A estas técnicas Que hoy nos dan Bajo nuestras condiciones Y con nuestras intenciones Nos dan resultados Y les cuento Y les cuento Que no fue fácil En eficacia escolar No pocos conflictos Tuvimos con Los colegas de España Con el equipo de España En particular Su coordinador Que era el coordinador general De la investigación Porque le decía Mira En las reuniones De coordinadores Si ustedes quieren Que del sur Fluya hacia el norte De datos Porque al aplicar Esos instrumentos Los hemos abierto Nuestras escuelas Las opiniones De nuestros docentes De nuestros directivos Estamos dando datos Si ustedes quieren Que fluyan para allá Los datos Denos para acá Las tecnologías Enseñanos Denos los software Y enséñanos a usarlo Eso es lo equitativo Eso es lo Eso es lo Lo fraternal Lo democrático Denos las herramientas Porque si no Yo voy a estar dependiendo De como tú quieras Interpretar mis datos Y tuvimos fuertes discusiones Porque por ejemplo El español me decía Según su experiencia personal Que las escuelas españolas No desarrollaban valores morales ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Bueno Puede ser la experiencia De ellos allá Con la manera Que estén educando allá Pero para nosotros La escuela Indiscutiblemente Es un centro de virtud Si trabajamos bien Si hacemos las cosas Como se nos pide Desde la sociedad Si nos ajustamos A nuestros preceptos pedagógicos ¿Cómo no vamos a formar valores morales? Entonces Denos los software Denos las técnicas Nosotros después Entonces lo que hemos hecho es Aprovechar esas técnicas Esas experiencias metodológicas Para usarlas Hacia nuestros intereses nacionales Les pongo un par de ejemplos El gráfico El gráfico que está a la izquierda Es el resultado Comparativo De los países latinoamericanos Que participamos en el primer estudio Latinoamericano De evaluación de la calidad educativa Es como una foto Finish De carrera de caballo Le dicen algunos Metodólogos De la investigación Burdamente Bien El caballo que está más arriba Bueno a ver Primero La línea esta oscura Que se ve aquí Es el promedio regional De todos los países Que participamos Ustedes participaron en ese estudio En el año 97 Esta línea oscura Que como está medida En una escala de RASH El aprendizaje Eso es matemática Tercer grado Se centró La escala En 250 puntos Perdón Si en 250 puntos Y se consideró Una unidad De desviación estándar Cada 50 unidades Que son estas líneas Que siguen aquí Ven Esta es Cuba Estos son los niños cubanos En el año 97 En matemática De tercer grado Este es el promedio De América Latina toda Aquí están el resto De los países Que participaron En términos deportivos Nosotros mismos Óyeme Les confieso Que nosotros mismos Nos sorprendimos No sabíamos Que estábamos tan bien En ese momento En la escuela primaria Es como que Como Fíjense Dos líneas discontinuas A la derecha ¿Verdad? Es como si lo hubiéramos sacado Al promedio De todos los que participamos Dos pistas por delante Sí, sí Hubo competencias Y mejoró en esta Del 2006 Se nos acercaron bastante Déjenme ser sinceros Nosotros hemos perdido fuerza Al parecer por los datos Bueno, correcto Esta es la parte comparativa Eso está medido Ese grafiquito Que se ve ahí Que tiene una implicación Política En política educacional Quise decir Muy importante Se llega únicamente Manejando técnicas De alto nivel Metodológico 97 1997 Primer estudio Si nosotros No dominamos HLM O un grupo de nosotros Domina HLM No podemos llegar A hacer esos gráficos Con por ciento No daríamos la idea A la noción exacta De cómo están las cosas Y el gráfico De la derecha Que es el 2006 Es todavía más importante Porque habla De la equidad educativa No de rendimiento No de la calidad Sino de la equidad Muy importante Que midamos equidad Cuán equitativo Es el servicio educativo Que le prestamos A nuestras naciones Les explico brevemente Ustedes Sienten que estoy abusando De ustedes En la profundidad No, está bien A ver Miren No, porque hay compañeros Que me decían No, profesor Yo no soy de matemáticas Ustedes Yo siento No es mi ánimo Complicarle las cosas a ustedes Pero quiero Estoy buscando un mensaje El mensaje es Lo que dice arriba Aprovechar lo que podamos aprovechar Y adecuémonos a nosotros Eso es terrorismo No, yo me avergüenzo de decir Que soy profesor de matemáticas Profe, yo no sé usted Ella ni me oye ya Es como usted Que yo me avergüenzo de decir Que soy profesor de matemáticas Es un conflicto Es un sentimiento encontrado Porque me siento muy orgulloso Y al mismo tiempo Muy frustrado Porque cada vez que empiezo Empiezo por decir Que soy profesor de matemáticas La gente se espanta Me enganzó ¿No? Es un consuelo Compartido entonces Bueno, miren Este gráfico ¿Qué significa? Este gráfico que está aquí Muy importante Ese gráfico Miren Esto que está aquí Son dos variables cruzadas Estos son Lo mismo que está aquí abajo Son los puntajes Pero nueve años después Son los puntajes En las pruebas Esto creo que es matemáticas ¿Sí? Y Lo que está en el otro eje Así aquí Esta otra variable Que está aquí Es un índice Del nivel socio Del nivel Económico Cultural De la familia De los niños Miren ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué significa En términos prácticos Lo que estoy diciendo? Que niños que tengan Valores por aquí Muy a la izquierda Valores pequeños Son niños No está queriendo decir Que son niños Que provienen de familias De bajo nivel económico Y casi seguramente De bajo nivel Cultural ¿Sí? Y por supuesto Los que están del lado acá Más adelante Valores más altos En ese índice Son niños que provienen De familias De un alto nivel económico Y muy seguramente Un alto nivel Cultural Observen ahora Las gráficas De los países Latinoamericanos Que participaron En el 2006 Fíjense que son Como curvas Que tienden a ascender ¿No es cierto? Es lo que técnicamente Se conoce como Gradientes ¿Qué significan Esos gradientes? Bueno Que los niños Como tendencia Como tendencia Los niños Digo niños Porque esto es educación primaria Que provienen De familias De alto nivel económico Y cultural Suelen obtener Resultados en las pruebas Más altos Y los niños Que provienen De familias De bajo nivel Cultural Y económico Suelen obtener Resultados Más bajos Ahora les pido Sin chauvinismo Discúlpenme No es la intención Que vean La gráfica de Cuba Es esta que está acá arriba Ya sabemos que Se suele obtener Los niños cubanos Suelen obtener Altos puntajes En estas pruebas Pero Observen Lo que quiero destacar aquí La gráfica Sigue siendo Un gradiente típico Una curva O se convierte O casi una recta Casi una recta Que no está queriendo decir eso Que no importa Que sean de bajo Nivel cultural Y económico Su familia O sean de alto Tienen un comportamiento Un rendimiento alto Y bastante parejo Eso es equidad Eso quiere decir Que ese servicio En las escuelas primarias Está haciendo Lograr Contarrestar Las desigualdades Que vienen de la familia Eso es equidad educativa No solamente calidad Es equidad Es igualdad En los resultados Eso hay que ponérselo En las manos Los dirigentes Cuán lejos O cuán cerca Estamos logrando eso Con qué ritmo Acelerado Lo estamos alcanzando Estamos Forma parte De nuestros deberes Como investigadores Están en capacidad De poner informaciones Fuertes a los decisores Y por extensión A la sociedad Tienen derecho A conocer Cómo está el servicio Educativo Que le brindamos A sus hijos En sociedades Como las nuestras Verdaderamente democráticas Verdaderamente humanistas Porque el imperio Nos ha robado Hasta los términos Para ellos Ellos son los democráticos Nosotros no somos democráticos Ahí hay libertad Nosotros no tenemos libertad Bueno, tenemos que Desde la ciencia Hacer nuestro aporte Nuestro granito de arena Para combatir Esos Esos bombardeos Que lo hacen A través de sus grandes medios De discusión Estos datos El compañero Fidel Nuestro comandante en jefe Cuando quedó Todavía estaba en funciones No, en el segundo estudio Usted ya estaba raro No estaba fiel Ya estaba enfermo Pero en el año 97 Lo hizo Llegar a todas las embajadas Con que teníamos relaciones De todos los países La Cuba antidemocrática La Cuba Que tortura La Cuba Que desaparece a la gente La Cuba Que viola sistemáticamente Los derechos humanos Miren lo que pueden lograr En sus escuelas Eso traduce En un discurso político Por eso Yo recomendaría Muy modestamente Una recomendación No me lo tomen Al pie de la letra Por favor Una recomendación De hermano Mejor No darle la espalda A lo que no podemos jugar Todo el tiempo Con las reglas Que nos quieran imponer Y si vamos a participar Como discutíamos Con los españoles Hay que Vamos a discutir Y vamos a buscar La mejor técnica Los mejores recursos Vamos a revisar bien Los indicadores Los instrumentos Que construíamos Y había discusiones Muy fuertes Y en el laboratorio Cuando participábamos Muy fuertes Las discusiones Y por qué Esto no me trata Este tema De servicio social De lo que mejora La alimentación Con la escuela bolivariana Por ejemplo Diría yo Si fuera el coordinador De Venezuela Tengo que discutirlo Porque una alimentación Un niño Que en la familia No la va a tener Ya de por sí Tiene que ser un indicador A considerar De carácter educativo Porque lo hace Lo ayuda a pensar Lo ayuda a entender Con una barriga vacía No se puede entender nada Entonces eso Tienes que considerármelo Como un indicador Pero si yo me Si yo le doy la espalda A eso Si yo no Si yo no entro En esa confrontación De ideas Me seguirá Como decía Efectivamente El colega de ayer Me seguirá Chile Diciendo Que tiene Tremendos Indicadores Ah porque son Los indicadores Que pueden Y les interesan Mostrar Hay un trabajo Que desgraciadamente Olvidé ponerlo De una experiencia reciente Ya ha pasado un tiempo Hace dos años En un seminario De la UNESCO Que la ministra Me pidió que fuera Representación del país Y ahí estaba El chileno La gente en la calle Los muchachos en la calle Con las medias De las huelgas Y él estaba Todo Todo Composo Porque Chile Había sido De los países Que participaron En el El team No Fue en En PISA PISA 2009 Creo que fue Había sido De los países Latinoamericanos El de mejor resultado Bueno ¿Quiénes participaron? Los de siempre Argentina Colombia México Creo que Brasil Y ellos Y habían tenido Mejores índices Bueno, claro Con las reglas De juego De esos indicadores Con otros ausentes Que si estuviéramos ahí Ustedes habrían sido Los primeros Entonces Son cosas Hay que meditar No quiero meterme En ese tipo de análisis No me toca No me corresponde No forma parte De mi interés académico Pero de alguna forma Es una de las recomendaciones Si no tenemos Los recursos No podemos Mostrar nuestra realidad De excavar menos De eso se trata Igual en la cuestión Cualitativa Ya les decía Que los compañeros De la Restrepo En Colombia Fueron que insistieron En la parte cualitativa En el estudio de eficacia Y yo se los agradezco Muchísimo Nos dieron mucho Aprendí muchísimo Con ellos De las técnicas De trabajo cualitativa La etnografía Miren Me salté por ahí La etnografía Quería haber hablado De la etnografía Ya la pasé No voy a regresar Sí, imagínense ustedes Me van a acabar De expulsar ustedes aquí Y por último Relacionado con la anterior Como un colorario De la anterior Generar investigaciones Hacia el interior del país Hicimos nosotros Miren La izquierda Esa es una tabla De resultados De un estudio Que hicimos En el año 97 Con los centros De referencias provinciales Quedan los centros De referencias provinciales Las escuelas Donde el Ministerio de Educación De Cuba Hacía todos los experimentos Todas las técnicas Y elementos Que quería metodológicamente Introducir Generalizar en las escuelas Iban primero A demostrarlo allí Con la esperanza De que esa escuela Después radiara Hacia las otras Pero era de esperar Que si en algún lugar Tenían que funcionar bien Las cosas en Cuba Era En los centros De referencias Bueno Nos metimos a investigar Porque la matemática Estaba en el piso Miren Los datos Que aparecen Una corrida De siete modelos La última columna Observen Criterio del docente Menos tres coma veintiséis ¿Qué significa eso? Que cuando le preguntamos Al docente ¿Cómo tú crees Que van a salir Tus estudiantes? Ellos dijeron Mis estudiantes en matemática Están por aquí Y después que procesamos Los estudiantes en matemática De ese profesor Estaban Hay que mejorar El diagnóstico pedagógico El ministerio Hay que entrenar mejor A sus profesores A diagnosticar pedagógicamente A sus alumnos No está funcionando bien Y para no alargar mucho Las cosas El gran descubrimiento El diecinueve coma setenta y ocho Del ajuste A la experiencia A la exigencia Del programa escolar Lo que mejor explica En el año noventa y siete Que en los centros de referencia Los muchachos salieron tan mal En matemática Es el incumplimiento Del programa escolar Los maestros Le tienen fobia A la geometría Y se dejaba De dar una geometría Y eso a veces No se percibe A pesar de que El sistema educativo cubano Tiene la gran virtud Lo digo De ser un sistema Que se ha sabido Autoregular Con una gran supervisión escolar Sin embargo Esas cosas empezaron a escapar A los ojos de los observadores ¿Quién lo puso en evidencia? La investigación pedagógica Sin esas técnicas Que aprendimos antes No pudiéramos haber hecho eso Y de los datos Del laboratorio Cuando terminaron Que liberaron Las bases de datos 2008 Que liberaron los datos Le dijimos Denos por favor Chile El UNESCO Denos Las bases de datos De Cuba Nosotros vamos a hacer Ahora nuestras interpretaciones Porque los informes Son regionales Son muy generales Y yo quiero sacarle La asca a eso Y con nuestro equipo De investigadores Que descubrimos Hicimos Una investigación Por contrasto Por valores extremos Ubicamos Dentro de la base De datos de Cuba Los niños Que habían tenido Los más bajos resultados Y los niños Que habían obtenido Los más altos resultados Para ti Para mí Y si hay otro estadístico aquí El primer Y el décimo decil Y fuimos a buscar Las escuelas Y los maestros De esos alumnos Con muy bajos resultados Y los maestros De las escuelas De esos niños Con más altos resultados Bajo el supuesto lógico De que lo que funcione Mal En las escuelas De los niños Con más bajos resultados Y funciona Al mismo tiempo Bien En las escuelas De altos resultados Está explicando Un resultado Es un factor importante Y que descubrimos Miren La columna De la derecha Que está casi en cero Son los docentes De las escuelas De altos resultados Y la barra La columna Perdón Que está a la izquierda Casi por encima De 80% Son de los docentes De los niños cubanos Que en las bases De datos del laboratorio Han quedado Con los más bajos resultados ¿En qué? En la preparación Didáctica Del maestro A ver Dígame No explica Que la preparación Didáctica Está fallando ahí Y que un componente Importante Del más resultado De los niños cubanos De los que obtuvieron Más bajos resultados Es por un problema De preparación Del maestro Hay que mejorar La preparación Didáctica Del maestro Está en una lectura Ponerles un decisor A un político De la educación Es muy importante Lo que quería ilustrar Es hasta qué punto Puede ser recomendable Apropiarnos De técnicas Metodológicas Recursos No piense solo En las cuestiones estadísticas No estoy haciendo No quisiera que se van La impresión De que estoy hablando Únicamente En lo estadístico No es aprovechar Conclusiones Hay dos anexos Ustedes me pidieron Ustedes me dijeron Que les iba a poder Demostrar Usar ¿No? O sea Después las conclusiones Vienen dos pequeños anexos Pero estamos terminando Ahora sí estamos O sea Ya menos de 15 minutos Fuerza Fuerza Estamos en la recta final Ya salimos De la última curva Ahora sí no me pueden dejar solo Ahora vamos al final Bien Seguimos Conclusiones La investigación científica Debe por encima De todas las cosas Lograr la mayor objetividad posible ¿De qué depende eso? ¿De la realidad? No Depende fundamentalmente De cómo Organicemos Y ejecutemos La investigación Primera gran moraleja Tenemos que ser bien serios En la investigación científica Cuidadosos Siempre Prestarle mucha atención A la práctica La práctica Va a ser siempre El mejor Juez Severo De nuestras conclusiones Científicas No quedarnos En el plano teórico A menos en las investigaciones Aplicadas Hay que llegar A la práctica Hay que hacer Investigación teórica No estoy renegando La investigación teórica Por favor Sé que algún compañero Habló de que tiene una tesis Que tiene que ver Sobre investigación teórica Algo de historia de la pedagogía Me parece entender Fue aquí o fue en O fue en el Zulia Cuando estuve el otro día Bueno, está bien Que quede dicho Ya que me están grabando de paso Que lo dije Que no estaba renegando Bien, correcto El proceso educativo Seamos conscientes Conclusión importante Que el proceso educativo No se puede tomar a la ligera Para nada Es bien complicado Tan complicado Como los fenómenos naturales Y físicos Que estudian Los científicos De las llamadas Ciencias duras Son perturbados Son dinámicos Son complejos Y tienen una gran implicación En la vida De las personas Debemos asumirlo Con mucha responsabilidad Y cuando no actuemos así Lo que estamos haciendo Es echándole más leña Al fuego Estamos dando más razón A lo que nos dicen Que somos de las ciencias blandas Y estaremos Contribuyendo A desprestigiar más Las ciencias de la educación La investigación Tiene que elegirse Como el paladín Que pruebe La fortaleza Y la fuerza Y la capacidad Explicativa De la investigación Educativa Y en eso La educación comparada Tiene mucho Que decir Y aportar Como ha venido siendo ¿Cómo enfrentar Esas realidades? Le he dado Cuatro grandes recomendaciones No para que me la tomen Al pie de la letra Son sugerencias Una visión De una perspectiva Una más De la que ustedes disponen Ahora para llegar A conclusiones De cómo desempeñarse Como profesional En la investigación Rescatar el papel De las hipótesis Porque nos ayuda A repensar Las variables No solamente Las principales Sino las otras Que debemos considerar Utilizar la operacionalización Con un doble camino No dejarle al lector La capacidad De interpretar A su manera Los datos Porque dejaría Ser conocimiento Objetivo Sería de nuevo Pensamiento empírico Acepto De los resultados Que me están presentando Si los presento Separadamente Por cada indicador Por separado Y yo interpreto Y no le doy yo La interpretación Entonces sencillamente Con una alta probabilidad Caemos de nuevo En el pensamiento Ah esto si Esto no Esto si Se corresponde Con lo que yo creo Esto no Y no lo asumo No, no, no Hagamos la interpretación Completa La maestría no Tiene muchas virtudes En esto, en esto Pero esto me dijo Que no No tengo elementos Para decir que sí No dejemos eso Que cada uno Interpreta a su manera ¿Me explico? Incorporar Los métodos mixtos De su lado Y aprovechar Creadoramente Las experiencias avanzadas Creadoramente Y adaptándolas A mis condiciones Ciento por ciento De acuerdo Con eso Y utilizándolas Para después Revertirla Hacia el interior De mi Nación De mi sociedad Para ayudar A mejorar La devolución De los resultados Bueno Son dos anexos breves Dos nada más Menos de ocho Diapositivas Esto es una cuestión Estrictamente Metodológica El problema El problema Del mejoramiento De los De las investigaciones Educativas Desde la perspectiva De los indicadores Es un problema Solo De rigor En la metodología De investigación Yo quiero mostrarle Un par de ejemplos Lo voy a hacer De manera autocrítica Para Cuba ¿En qué papá? Gracias ¿Viste? ¡Ay! Visibilidad Internacional El otro Hace unos meses Poco tiempo Encontré En la revista Mays De la Universidad Javeriana De Bogotá De Colombia Universidad De Prestigio Un artículo Descrito por dos Chilenos Que habla Sobre el tema De la visibilidad De los latinoamericanos En las bases De datos De La web Of science Les explico brevemente Existen ciencias Disciplinas Entre ellas La bibliometría Que estudian La productividad De los países De las revistas Y de los investigadores Y resulta ser Que los creadores De esas potentes Bases de datos Fueron nuestros vecinos Del norte Siempre la viva Siempre deseosos De los rankings Muy dados A los rankings Para demostrar Su gran poderío Su gran inteligencia Dicen ellos Piensan ellos Y entonces Que pasa Que en esas revistas Que son Visualizadas A través O sea Computadas En las bases De datos Thompson De la Web of science Generalmente Van revistas Con un altísimo por ciento Van revistas Que están escritas Únicamente en inglés Cuando se dejan De escribir Revistas Que no están En inglés No solamente No solamente El resumen Sino que el artículo No está en inglés Ya no son Aceptadas Por esas revistas Son revistas Indexadas Con un alto Rigor Metodológico Y entonces Que pasa Cuando usted Bajo esas reglas Mira el tema De las reglas De las miradas De los indicadores Que importantes son Este es otro ejemplo Cuando nos miran Cuando nos miran Con esa regla América Latina Solamente produce Solamente se ve En la web Of science En un tres por ciento Casi que no existe Investigación Social En América Latina Y entonces Estos chilenos Tuvieron la habilidad De decir No, está bien Vamos a cambiar Los indicadores Vamos a cambiar Los parámetros De comparación Como Google Se ha desarrollado Tanto que es de ellos Pero dicen que es gratis Que es Un informe para todos Google ha desarrollado El Google académico La opción del Google académico Que computa La cita De los investigadores La cantidad de citas De veces que es citado De un investigador O un artículo O una revista Y entonces Dicen los chilenos Bueno Vamos a Vamos a darle de lado Aquella metodología estándar De la Web of Science De Scopo De Stonzo Y eso Que son para las Bajo la mirada de ellos Los grandes investigadores Y vamos a compararnos A partir de la Metodología alternativa De Guller Que nos da Los datos bibliométricos Y ahí tenemos No, ese todavía no es Guller Esos son cinco Grandes especialistas cubanos Que voy a mantener En el anonimato Le he llamado aquí ABCDEF Que son Destacados Investigadores En el campo de la educación Que cuentan Con una gran cantidad De seguidores Entre aspirantes De maestría De doctorado Que tienen Un cierto nivel De publicación Y dije Bueno, voy a aprovechar Esa información De las bases De datos nacionales Para contrastarla Con lo que hicieron Los chilenos El estudio comparativo Que hicieron Los chilenos Bueno, aquí Busqué Con Guller Académico Calcule la cita Los índices El índice H El índice I No voy a explicar eso Ahora aquí Está en el artículo Está un poco más detallado Lo que encontré Es que confirma De alguna forma Lo que me daban Las bases nacionales De nuestro centro De documentación Y aquí está Lo que habían hecho Los chilenos Y le incorporé Los datos De los cinco cubanos Que encontré Que descubrí Que ni siquiera En la metodología Alternativa No la rigurosa De la Thomson En la Web of Science Sino en la metodología Clásica Accesible a todo De la Guller Académico Nosotros Tenemos De todos los casos El más bajo resultado De publicación Escribimos poco Y nos citan Por tanto Poco Bueno Como no había La misma cantidad De países De investigadores Por países Porque hicieron Una consulta ¿Quiénes ustedes Proponen de Argentina? ¿Quiénes ustedes Proponen de México? Sus mejores representantes Y con eso fue Que cargaron Los datos Dije Como no es la misma cantidad Ah perdón Incluso Hay norteamericanos Esos norteamericanos Son norteamericanos Que escriben Para América Latina Por ejemplo Uno de los dos norteamericanos Que está ahí Procesado en ese artículo Es Martin Carnoy ¿Quién es Martin Carnoy? Un destacado Especialista De la Universidad De Stanford Tuve el privilegio De conocer a Martin Carnoy ¿Por qué? Porque Martin Carnoy Que es un constructor Internacional Cuando se terminó El primer estudio El del 97 ¿Recuerdan la foto Acabada de Cuba Adelante? Dijo no, no, no Vamos a buscar explicaciones A decir verdad Y pidió permiso A los gobiernos De Brasil, Chile y Cuba Para hacer un estudio Cualitativo A profundidad Y estuvo en Cuba Lo autorizaron Y yo lo pude acompañar A las escuelas primarias Que él quiso ir a visitar Y firmaron las clases Lo que me están haciendo A mí que hoy Ahí se lo firmaron No, no Respetamos eso Una decisión legítima No sé que lo van a usar Para bien Pero no debe ser Tensionante para uno ¿No? Porque tiene que medir bien Lo que está diciendo ¿Cuántos disparatos Nos han quedado grabados Ellos mismos? Bueno, a ver Decía que Martin Carnoy Hizo ese estudio Con su equipo de investigadores Firmaron en Chile Firmaron en Brasil Firmaron en Cuba Se fueron para Stanford Hicieron un análisis A fondo con las firmaciones Y hay un libro Ubíquenlo Se los recomiendo En la red Es un best seller La traducción en español sería ¿Por qué los niños O qué resultados Tan avanzados De los niños cubanos? Busquen Martin Carnoy Y va a aparecer el libro Martin Carnoy Terminado en Y De Stanford La Universidad de Stanford Y él Si es norteamericano Yo janeo mucho con eso Porque cuando tengo que ir a hablar No de metodología de investigación De indicadores Como he hecho hoy aquí Sino más bien De evaluación educativa De estudios de evaluación de la calidad Yo le digo a los auditorios Fastidiando ¿Ustedes quieren Saber en quién yo confío Para que me acepten Los datos Que estoy presentando De los niños cubanos En los estudios comparativos? Le digo Ustedes no van a creer Si les digo Que estoy confiando En un americano Y entonces les recomiendo Que vayan a leer a Martin Carnoy Porque Martin Carnoy Es un análisis Bastante objetivo Y él llegó a la conclusión A muchas conclusiones importantes Pero sobre todo Es que los niños cubanos A parecer tienen mejor resultado Por el tipo de enseñanza Que reciben Muy focalizada En la resolución de problemas En la atención diferenciada Y es rebelde Hay un grupo de irregularidades A diferencia de los de Chile y Brasil De cómo actúan los maestros Chile y Brasil Eso es educación comparada Y es muy potente ese libro Bueno, Martin es uno de esos Que están ahí Como lo hacen para América Latina Los chilenos Los chilenos lo incluyeron En el artículo Y entonces La gran desgracia Tanto que hacemos En educación en mi país Y mira que pasa Estamos en la cola Y ustedes nos siguen Hay mucha información Entonces allí El segundo ejemplo Estudio que he hecho recientemente Comunidades científicas Entre los cubanos Nos estamos citando bien Porque ya cuando vi Que no estábamos publicando mucho No estábamos visibilizando mucho No éramos muy visibles Me empezó a entrar a sospecha De qué puede estar pasando Cuán malo puede ser eso Y entonces me empecé a preocupar Por la relación entre las comunidades científicas Tomé tres comunidades científicas O sea, tres grupos de colectivos De investigadores Su líder Uno Es líder en el extremo occidental del país Es la comunidad Y Otro líder Y las personas Y sus seguidores Tienen su campo de acción En el extremo oriental del país Z Y la comunidad X Su líder Tiene la capacidad Por las funciones que realiza De moverse por todo el país Entonces vamos a investigar Con estos tres casos Investigación cualitativa Vamos a investigar En qué medida Se intercambian Y se citan entre ellos Lo primero que hice Es ver si existían las comunidades Para que haya una comunidad Tiene que haber Un objetivo común Temas comunes Hacia el interior de esa comunidad Un líder O varios líderes que lo representen Gente que lo siga Y efectivamente A jugar por estos datos Bibliométricos Existen esas tres comunidades Aquí se ve mejor Fíjense además Como son comunidades Que han ido en crecimiento Han ido produciendo En temas comunes Cada vez más Muy productiva La comunidad Gay Muy productiva La ha disparado Con su líder al frente Es decir que la respuesta A la primera pregunta Sí existen comunidades Al menos tres Ahora Si queremos juzgar Valorar Si se citan o no Eso tiene sentido Si producen temas afines Si trabajan temáticas afines Si no No sería justo Que yo les pida Que se citen Si trabajan en cosas Dispares Eso me obligó A un segundo estudio Miren Eso que ustedes ven ahí Está hecho Con el Atlas TIE ¿Qué les dije Que era el Atlas TIE? El software Que ayuda Como yo estoy trabajando Con citas Tesis Informe Investigación Artículos ¿Cómo se citan En esas? Que encontré De que hay Tres temas En los que las tres comunidades Coinciden Uno es el currículum Con sus términos Con sus categorías Las tres estudian El currículum En el nivel de enseñanza Donde actúan Encontré ese punto de contacto Encontré Un punto de contacto También En la didáctica Las tres comunidades Con sus términos Sus conceptos Sus categorías Su manera Con sus palabras Las tres estudian Y hablan Y escriben Sobre didáctica Y las tres comunidades Hablan de posgrado Lo que estamos haciendo aquí Maestría Especialidades Posgrado Curso de posgrado En general Luego la respuesta A la segunda pregunta Es si Existen Y además Tienen puntos de contacto Atendiendo los temas Que tratan Entonces la gran pregunta Teniendo puntos de contacto Se citan suficientemente Entre sí Porque si las publicaciones Son cuajas Todo puede estar pasando Miren Eso está hecho Con UCINEP Que es un software La gratis La red Para trabajar Hacer estudios Y lo métrico De redes sociales De agrupaciones sociales Tienen su manual Lo pueden acceder Aquí Miren No se ve claramente Hay tres rectángulos Y flechas Que van a hacer esos rectángulos Arriba está La comunidad X Hacia abajo aquí La comunidad Y Y hacia acá La comunidad Z En el centro Está Z1 Y1 Y1 Los líderes Y fíjense que Los seguidores Tienden a citar A sus líderes Pero hay también Citas Entre Las comunidades O sea Las flechas que son Combinadas Que conectan Las dos comunidades Las tres comunidades Dos a dos Son que se citan Pero se citan Una sola vez Yo le dije al software Averíguame Cuando se citan Al menos una vez Después le dije al software Averíguame ahora Cuando se citen Porque una vez Puede ser ocasional Que se citen Al menos Dos veces Bueno A ver si de verdad Hay colaboración Búscame ahora Le dije al software Cuando se citen Cinco o más veces No comen ¿Verdad? El comentario Casi son islas Entonces compañero Conclusión A la que los quiero Aproximar El tema De la investigación De la elevación De la calidad De la investigación Pedagógica No depende Solo De una cuestión Metodológica Tiene un cariz También social De ética Porque si yo me Empiezo a autocitar Fíjense que lo que hacen Las comunidades Es más bien Autocitarse ¿Dónde está la confrontación De ideas? El debate científico Se debilita Entonces podemos terminar No estoy diciendo Que haya sido así No lo puedo demostrar Pero podemos terminar Diciendo que es verdadero Lo que yo defino Y lo que yo asumo Y es falso Cuando lo dicen Otras personas Entonces el valor De verdad Depende De que me corresponda Con lo que dicen Mis líderes Conclusión Que yo dije Que era el gran juez Que no podemos descuidar Nunca La práctica Pero con mucho trabajo Teórico Autocitándose Se debilita La calidad De la investigación Es decir que compañero La cuestión En resumen De los indicadores Educativos Desde mi perspectiva Desde mi modesta Perspectiva Requiere un gran Gran Esfuerzo de orden Metodológico De rigor En la investigación Pero requiere Prestar atención También A la ética Investigativa A la colaboración Investigativa Es un problema Metodológico Pero también Es un problema Sociológico De la sociología De la investigación De la filosofía Pero también De la sociología De la investigación Bueno aquí termine Compañero Muchas gracias Por haberme Escuchado hasta el final Miren Yo les pido Gracias por esos aplausos Yo les pido Que repitan los aplausos No para mí Sino para Docentes anónimos Que han estado aquí Yo se lo decía Por la mañana Porque tuvo el cuidado De acercarse Se aprobe No hace falta Que usted le dice Bien el micrófono Porque ahí hubo Un feedback aquí Que retumbó En la sala Y entonces le dije Mira tú eres Tan importante Como yo Ahí La calidad De lo que salga Ahí depende mucho De ti Así que le pido Un aplauso Para los compañeros De audio Y de la afirmación Que nos han estado Apoyando Gracias De la Europa